En las próximas horas se realizará la Audiencia de Legalización de Captura e Imputación de Cargo contra Alcibiades Carreño Carvajal, presuntamente por el delito de acceso carnal violento agravado con cuatro estudiantes menores de edad de la Institución Educativa Agustín Rangel del Corregimiento San Roque, Jurisdicción de Curumán y César. Fue judicializado ante juez de control de garantías el presunto abusador sexual de cuatro menores estudiantes de la Institución Educativa Agustín Rafael, ubicada en el Corregimiento de San Roque, municipio de Curumán y César. Se trata de Alcibiades Carreño Carvajal, de 54 años, quien supuestamente trabajaba como pagador del plantel educativo. Tras conocerse el aberrante caso de cuatro estudiantes menores de edad que presuntamente habrían sido abusados por el funcionario de la Institución Educativa Agustín Rangel en el Corregimiento San Roque, Jurisdicción del municipio de Curumán y César, las autoridades emitieron una orden de captura contra Alcibiades Carreño Carvajal, logrando su aprehensión en la tarde de este viernes por el delito de acoso carnal violento agravado. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, los hechos ocurrieron entre los meses de julio y octubre de 2023, cuando las alumnas no se encontraban en jornada escolar. Alcibiades Carreño presuntamente se grababa teniendo relaciones sexuales con las menores de 14 años y posteriormente publicaba los videos en redes sociales. Entre las afectadas, al parecer, se encontraba una menor de 6 meses de embarazo. Asimismo, se dio a conocer que las niñas están siendo vigiladas por el Instituto de Bienestar Familiar ICBF. La captura se desarrolló mediante labores investigativas con el personal de la SIGIN en coordinación con FNG. El mencionado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. ¿Estás buscando en Vallenupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso. Sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa. Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!